Gracias. Gracias. Tenemos ventajas. Baja con fismada. Ahora eliminado. Baja con fismada. Soy seco. Baja con fismada. ¡Estoy seco! UAV aliado en camino. Baja con fismada. 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 Cañón batió. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Cambio de ajuste! 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 Venga, vamos. R-CXD en camino. ¡Venga, mira! Bájete de un aviado en camino. ¡Va, una granada! ¡Va, una granada! ¡Va! ¡Conmigo! ¡Ceco! ¡Sin municiones! ¡Oh, he aliado el camino! ¡Recargo! ¡Estoy seco! ¡Bueno! Un enemigo de la cabeza ... ... ... ... ... ... ... V. A. ¿Qué pasa con el policía? 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 ¡Al suelo! 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 operación completa explosivos apunte a la hasta pronto chavales